El Barcelona goleó el lunes 6 a 0 al León Mexicano en el último amistoso de pretemporada en el que debutó el uruguayo Luis Suárez. En la presentación ante su afición del nuevo Barça de Luis Enrique, el equipo pasó por encima del actual campeón de México con un gol del argentino Lionel Messi, dos del brasileño Neymar que volvió tras la lesión del Mundial, otros dos del canterano Múnir Al-Hadadi y el también joven Sandro. Pero la principal atracción del partido era ver a los nuevos jugadores del Barcelona, especialmente a Suárez, que fue emocionado en numerosas ocasiones por los aficionados, algunos de ellos luciendo ya la camiseta del uruguayo. Con el 9 en la espalda, Suárez entró en el minuto 75 en lugar del joven Rafinha Alcántara, pero tras semanas sin entrenar en grupo se le notó algo falto de ritmo, aunque los espectadores siguieron aplaudiendo casi todas sus intervenciones. Sancionado cuatro meses fuera del mundo del fútbol por la FIFA por su mordisco al italiano Giorgio Cellini en el Mundial, Suárez consiguió que el TAS rebajara ligeramente su sanción y le permitiera entrenar y disputar partidos amistosos.